¡Largaron el premio San Isidro Labrador! Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el número 4 estira ventaja sobre la competidora número 5. La tercera ubicación por dentro viene corriendo el 2. En la cuarta ubicación viene ganando terreno por el centro de la pista la competidora número 8. Más atrás viene corriendo el 7, por dentro el 1, abierto el 3 y el 6. La competidora se enfrenta ya a la señal indicatoria de los 1000 metros. No hay variante, lo viene haciendo el 4 en la delantera, cuerpo y medio de ventaja sobre el 5. En la tercera ubicación por dentro ganando terreno el 2. En la cuarta ubicación el 8 por el centro de la pista el 1, más abierto el 3, el 6 y el 7. Frenta a la competidora los 700 metros. No hay variante, lo viene haciendo el 4 en la delantera. Se busca el 5, en la tercera ubicación el 2 por el centro de la pista el 8. Frentan los 600 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntera. El 4 marca el camino y se busca abierto el 5, el 2 por dentro el 1. Desde el fondo viene corriendo el 3 y el 6. El larga carga abierto lo viene haciendo el 10. Descuentan los últimos 300 metros para el disco como puntera. El 4 estira varios cuerpos de ventaja. La segunda ubicación el 5, el 2, el 3, el 10 y el 1. Descuentan los últimos 100 metros para el disco. No hay variantes. El 4 marca el camino y se busca abierto el 2 por dentro. Viene corriendo el 5. 50 metros finales. Corre fácil el longón el 4. Pocos metros para el disco. Se va a ir por el 4 con amplia ventaja. La segunda ubicación el 2. Más abierto viene a tropecer.